Amaneció tranquilo Santa Cruz de Tenerife, una imagen que cambiaría mucho a lo largo del día y es que cómo te sentirías tú ante un derbi en un playoff de ascenso. Hombre, nervioso. De primera hora a la mañana yo por lo menos he estado súper nervioso. Poco a poco se acercaba la hora del choque y los blanqueazules crecían en confianza. Más aún cuando pasadas las seis y media de la tarde los suyos aparecían en escena. Ya dentro del campo la afición disfrutaba con el equipo tanto como fuera ante el gol de José León. Qué emocionante todo. Amo a tener el fin. Una celebración solo al alcance de Luis Miguel Ramiz cuando Iglesias Villanueva pitaba al final. Por esto, venga, va, va. Por ellos a la contra y nos llevamos el partido y los vamos a certificar allá. Aunque a uno no dirá lo mismo, a lo mejor. A alegría en la afición blanqueazul que vio como su equipo golpeó primero 1-0 en la ida. ¿Será suficiente? El partido de la marea amarilla comenzó en el barco. Arriba de ellos. Y vamos a apoyarlos allá y también nos tocará aquí. Eso que no lo duden. 700 amarillos animaron desde las gradas del Heliodoro y no se fueron con una victoria, pero sí con la palabra del capitán. Que nos vemos el sábado día y a ver a lo que va a pasar allá. Los que se quedaron en Gran Canaria también disfrutaron del derbi. Algunos en pareja, otros con amigos. Lo importante era animar a los suyos. No pudo ser, pero la palma es la palma y vamos a ganar. Porque este equipo nunca se rinde. Y a las 12 de la noche, cientos de aficionados amarillos se trasladaron al aeropuerto de Las Palmas porque en Gran Canaria no se escucha otro mensaje que no sea... ¡Suscríbete al canal!